Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo Juegos de Sumir. Como vimos la semana pasada empezamos con nuestra unidad de paisajes. Entonces empezamos desde lo más macro hasta lo más micro. La semana pasada vimos montañas. Entonces esta semana vamos a ver árboles. Ahora hemos hablado de árboles antes en este curso precisamente porque dos de los grandes caballeros son árboles. Uno es el bambú y el otro es el cerezo. Entonces hemos hablado un poco como de la construcción de árboles. Pero vamos a un repaso. A ver, uno tiene una idea en la cabeza de un constructo de una forma de árbol. La forma del constructo del árbol usualmente que uno tiene es como una raíz, luego la raíz del tronco, una copa con rames y luego la forma del árbol. Eso es como la idea que uno tiene en la cabeza generalmente cuando hace un árbol. Pero los árboles cuando crecen, crecen de manera fractal. ¿Qué es lo que es un fractal? Un fractal es una multiplicación de una forma geométrica por sí misma. Si hacemos una fractalización de un triángulo, por ejemplo, este triángulo al fractalizarlo se multiplica sobre sí mismo y quedaría una figura como esta, como la estrella de David. Y si volvemos a fractalizar esa figura, deberíamos volver a hacer una estrella de David, quedaría una figura como esta. Y si volvemos a fractalizar, deberíamos hacer una doble estrella de David, como la que hicimos delante. Mira por acá. Etcétera, etcétera, uno podría seguir fractalizando hasta el infinito, ¿ya? Y ver que las formas geométricas se multiplican. Los árboles para poder crecer, crecen de esta manera. De hecho, es la forma más eficiente que tiene un árbol para poder obtener la mayor cantidad de sol cuando crece. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo decido cuando crece un árbol, de cierta forma, con una rama. Y luego tomo una decisión. ¿En cuánto se va a dividir esta rama? Si en uno, en dos, en tres. Si decido que, por ejemplo, se divide en tres, ¿ya? Una raíz también, que esté como en el suelo. Si decido que se divide en tres, este es la raíz. ¿Ya? Lo que significa que si vuelvo a dividirlo, esto se vuelve a dividir en tres. ¿Qué significa? Lo que significa que si vuelvo a dividirlo, esto se vuelve a dividir en tres. Cada una de las ramas se vuelve a dividir en tres. Entonces, si se fijan, la construcción del árbol va quedando mucho más orgánica. Incluso, si se empiezan a entrelazar algunas ramas, se empiezan a entrelazar alguna rama, pues yo podría seguir construyendo este árbol hacia el infinito, quizá. ¿Ya? Entonces, bueno, tengo que llegar a algún punto en el cual debo, debo atinerme. En la construcción del árbol, pero cada vez que lo haga, lo vuelvo a dividir en tres. Entonces, tienen que tener en cuenta esta fractalidad en el momento que ustedes deciden hacer un árbol, cuando hagan los trazos con el pincel. Cosa de que, sea el árbol que sea, tenga una forma que sea orgánica y que parezca árbol. O sea, este es una forma súper coloquial de un árbol, pero no parece un árbol con probablemente tal, no un dibujo. En cambio, este, por ejemplo, si ustedes siguen la regla de la fractalidad, tiene más apariencia de árbol, a pesar de que está en dos dimensiones. Debería ser, obviamente, en tres dimensiones. Un árbol cuando crece, crece en dos dimensiones. No sé si ustedes han visto alguna vez a estos tipos, a estas personas que son artesanos, que hacen árboles como bonsai, pero lo hacen con cables, que agarran como un montón de cables, y los van entrelazando entre sí hasta que, de repente, terminan haciendo. Ocupan exactamente la misma, la misma técnica. O sea, empiezan a torcer todo el alambre con un tronco grueso, y después deciden sacarlo en forma, de manera, ¿cómo se llama?, fractal. Van sacando así dos o tres ramas, y esas se vuelven ahí en dos o tres hasta que llegan al punto donde están las hojas, y ahí después hacen como una copa, que la hacen con el mismo cable, pero enrollado. No sé si han visto alguna de esos, que son bastante bonitos, son unos bonsai de cables, que son hermosísimos. Son como de artesanía. Si no lo han visto, pueden buscar videos de eso en el mismo YouTube. De hecho, hay varios videos que muestran la manera como poder hacerlo. Si simplemente una de esas se atrae, podrían hacerlo como un proyecto de varios fines de semana, porque es harto trabajo, pero queda bastante bonito. Pero tienen que seguir exactamente esa connotación, la connotación de que el árbol crece y se divide de manera fractal. Ahora, teniendo ya en consideración esto, ya que entendemos que el árbol se crece de manera fractal. Entonces, cuando ustedes coloquen árboles en su paisaje, no solamente toman en consideración eso, sino que también al mismo tiempo tomen en consideración el tipo de tinta que van a ocupar. O sea, si ocupan una tinta para poder hacer el árbol, traten de que sea un pincel seco para hacer el tronco, con el fin de que quede con textura. Entonces, esa textura le va a permitir a ustedes poder darle como robosidad, darle toda la connotación de guabi-sabi del árbol. Entonces, bueno, los árboles son súper diferentes unos con otros. O sea, ver todos los tipos de árboles estaríamos acá eternamente, pero vamos a ver algunos que les puedan servir para poder hacer algunos paisajes. Para poder hacer un paisaje tomen en consideración lo siguiente. Si quieren hacer un bosque que sea nativo de alguna parte, un bosque nativo específicamente de alguna parte, consideren cinco árboles que sean de la zona. Cinco árboles diferentes. Con eso ustedes van a poder obtener una diversidad de árboles suficiente como para poder establecer un tipo de bosque que sea de alguna parte. Por ejemplo, si quieren hacer un bosque de Canadá, deberían escoger cinco árboles canadienses. En este caso podría ser quizá una secuoya, podría ser un arce, podría ser un abeto, podría ser una secuoya, arce, abeto, un álamo y podría ser un roble. Ahí tienen cinco tipos de árboles que son del norte de América, allá en Canadá. Pero si al contrario quisieran hacer un bosque de Chile, son totalmente diferentes los árboles que pueden ocupar. En el sur de Chile pueden encontrar eucalipto, pueden encontrar araucaria, pueden encontrar canelos, pueden encontrar alerce, pueden encontrar álamos. Son cinco árboles totalmente diferentes y que les van a servir precisamente para hacer un bosque que sea del sur de Chile. Entonces la idea es que sean capaces de poder hacer una investigación previa a lo que quieran pintar. Lo ideal sería que fueran a la misma naturaleza a mirar, a ver cómo lo pueden hacer. Muchos de nosotros vivimos en ciudades y el hecho de poder viajar a un lugar que tenga naturaleza nos implica varias horas de viaje. Y sobre todo ahora que estamos en pandemia se hace todavía más complicado. Sin embargo, si tienen la oportunidad o más adelante cuando ya pase la peste y tengan la oportunidad de poder salir, lleven sus implementos de Zoom y aprovechen de hacer bocetos en el aire libre. Vean los los podéis aquí que pueden encontrar. Bueno, vamos a ver cómo sería un pino, un pino chino, un clásico, un pino chino. El pino chino tiene ramas que caen hacia abajo y que también terminan en aguja, igual que los pinos que ustedes conocen acá. Pero es distinto al abeto o al pino bregón que nosotros tenemos acá en Chile. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar un poco de tinta acá. El pino chino tiene una construcción que, por ejemplo, va de esta forma, una rama principal. ¿Ya? Voy a agujar un poco de tinta para ver un poco más de de textura. Y, de la rama principal, las otras ramas van bajando. ¿Ya? Se pueden entrelazar si quieren entre medio, etc. Entonces, teniendo esta esta construcción básica, sobre esta construcción, depende de qué tan lejos o tan cerca estás viendo el pino. Si lo estás viendo de muy de lejos, no es necesario hacerle con detalle la aguja. ¿Ya? Puedes hacer sí la forma. Ahora, la forma de la aguja se van apelotonando como en pelotitas, similar a lo que ustedes han visto en los bonsais. ¿Ya? Entonces, en este caso haremos esas pelotitas, pero ojo con hacer la pelotita. O sea, tienen que hacer... Si hacen un trazado en el cual empiezan presionando el pincel y lo arrastran, va a terminar en una punta. ¿Ya? La idea es que no termine en una punta. La idea es que lo arrastran y lo devoblen para que quede un círculo. ¿Ya? Entonces, van acumulando esos alrededor de los bordes del pino. Siempre de manera horizontal. ¿Ya? Porque se supone que esta... 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 esta aguja crecen de esta manera. ¿Entienden? Entonces, como crecen de esa manera, nosotros estamos ambulando eso a esta forma. Y la estamos colocando acá. Entonces, desde lejito, porque estamos haciendo uno de lejos. ¿Ya? Y van colocándolo en los bordes. En los bordes. Siempre pensando que... si presionan y levantan, les va a quedar una... una raya. La idea es que se presionen y después se devuelven un poquitito para que queden... como elipse aplastada. ¿Entienden? Lo mismo acá. Se me está reventando un poco, le eché demasiado agua, pero no importa. La idea es que se vea como haciéndolo desde lejos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la medida que ustedes van haciendo como esta... esta construcción, inmediatamente el ojo dice... Ah, esta cuestión debe ser... una luz con esa forma. ¿Ya? Este es un árbol bien pobre, en realidad, porque está como... poca... poca hoja, pero igual les va a servir para que... ahora sí, por ejemplo, este árbol lo quisiéramos hacer de más cerca. ¿Ya? Podemos hacer exactamente el mismo proceso. ¿Ya? Vamos a hacer algunas ramas también. En este caso, hay que construir las hojitas. ¿Ya? Si se lo toma el sol, entonces... van haciendo... las mismas pelotitas... agujitas... y las van haciendo en forma... abierta, circular. ¿Ya? Este es un trabajo que... lo paga harto. Cuando lo termine, lo tienen hecho al final. Queda bastante bueno. ¿Ya? Entonces... Fíjate la diferencia con el que está al lado. El que está al lado... eh... si lo hiciera... lo hacemos con tinta diluida... perfectamente puede cubrir un espacio como si fuera un... un piño que está atrás, pero este está más cerca. Pino chino, entonces... está más cerca... tiene... la... particularidad de que se ven todos sus detalles... mucho mejor. Entonces... es un poco eso. Tienen que... practicar árboles en el sentido que tienen que ver qué árbol... cómo es su construcción. A mí lo particular me gustan mucho los bambúes. No sé si conocen esos árboles. Son hermosos. Son esos... árboles como nudosos. Así como que se tuerce el tronco... cuando se va... eh... construyendo... y son muy lindos. Son como... son como si fueran sacados de He-Man. Han visto alguna vez He-Man. Que te acuerdas que... vivían en un planeta llamado Eternia. Y sus árboles eran unas construcciones súper... así como... hermosos. Me da esa sensación de que son como los árboles de Eternia. A mí me gustan mucho... en particular los bambúes. Me encuentro cosas muy 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 lindos. Y... afortunadamente aquí en Santiago donde yo vivo. Aquí en Chile. Hay varios... en varios parques. Entonces... uno... Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad y nos enseñaban dibujos. varias veces me pegué un... 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 un viaje a... a los parques a... precisamente a... a practicar un buey. porque me gustaban mucho. Son muy buenos. Entonces... ese es mi árbol favorito. Pero también hay otros que son muy lindos. Como los sauces por ejemplo. que están al borde de los... de los... de los lagos. Son hermosos también. Los... pinos oregones también son muy lindos. Acá en Chile existe un árbol autóctono que es maravilloso. que se llama Araucaria. Que es parte de la familia de los pinos también. Les voy a enseñar a hacer una Araucaria al final de esta clase. Y... son bastante hermosos. Entonces... fíjense la diferencia. Es... muy parecido un dibujo con el otro. Pero el de acá tiene mucho más detalle. ¿Ya? Lo que te sirve para poder hacer un árbol que está mucho más cerca. ¿Ya? Entonces... este lo... si lo haces con tinta diluida. Vamos a probarlo con la tinta diluida. Perfectamente te puede servir. Para apoyar el fondo del que hiciste acá primero. ¿Si? Entonces... No, porque nos quedamos tranquilos. Vamos al mismo lado. Pero bueno. Ustedes tienen que arreglar su propio... eh... paisaje cuando lo estén haciendo. ¿Se encuentran? Entonces... mayor grado de detalle. Pintan... más detalle. Mientras más cerca esté... mayor grado de detalle. ¿Si? Entonces... Fíjense cómo va. Se pueden hacer Con el mismo Tipo de árbol Pueden hacer uno que esté más adelante Otro que esté más atrás Este es el típico pinoche En el caso de que quisieran por ejemplo Hacer una rama mucho más cercana Que también es parte como de la construcción del paisaje En este caso Un poco de la tinta Pincel seco Voy a quitarle la tinta Con esto Hacemos una rama Y sobre esa rama Lo secan bien Y al presionarlo Les va a quedar La forma de la aguja Si lo ven Aprovechen las cerdas del pincel Entonces con esto pueden hacer Agujas del pino ¿Se dan cuenta? Entonces Son tres formas del mismo árbol Pero ustedes lo pueden aplicar después en un paisaje No hay ningún problema Hablando de pino Hay un pino también que es muy conocido Que es el pino oregón En este caso Ustedes para poder hacerlo Tienen que Hacer una construcción A ver El pino oregón Tiene una construcción muy diferente Al pino oregón Que el otro Que es como el típico pino oregón De navidad Que se nos tiene nada que ver Pero el pino oregón Tiene una construcción Tiene la siguiente forma Tiene un tronco central Y luego Las ramas O sea Tiene una pequeña copita Y no sé si ustedes han armado Árboles de navidad De esos típicos que uno Así como que se compra Si se fijan Son Como Disposiciones de rama De esta forma En forma de triángulos Tiene como esa forma La exposición ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que ustedes Cuando hagan La forma de los Chutas Cuando hagan La forma de los De los De las hojas De la De la Aguja Traten de seguir Este mismo Verámetro Sí Lo voy a hacer Como Este abajo Siguiendo como Ese parámetro En forma de De triángulo Como Pequeño Espinito De esta forma ¿Ya? ¿Qué es lo que van a conseguir Con esto? Van a conseguir Lo siguiente Van a conseguir De que Van a Hacer por ejemplo El borde de la rama En este caso Es el tronco Que es como Lo central Voy a hacer un poco Más de tinta ¿Ya? Vamos a aprovechar Que en principio Voy a hacer un pequeño El lado ¿Ya? Van a hacer Esta disposición De las ramas Que les había mencionado ¿Ya? Que es Lo mismo Que estamos viendo Acá Y teniendo eso Empiezan a rellenar Desde la punta Forma de Como si fueran Triángulos ¿Ya? 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 Se lo puedo hacer Un poquitito Más rápido Para el... Para no quitarles Tanto tiempo Que este video Sea un video Que puedan disfrutar Mayor problema Si existe Un poco mejor Me quedan un poquito Más veces Pero no funciona Lo mismo acá Si se fijan La disposición Es súper diferente Obviamente Pueden hacer Más agujas O sea Poder rellenar Bien Los espacios Que estamos viendo Siempre con el pincel De lado O con las cerdas Abiertas Con tal de que Que Esta forma Como triangular Que hemos estado viendo Con cada uno De las agujas Del pino Se encuentra entonces Este es el típico pino Así como de navidad Bregón Que le llaman Que pueden encontrar En varios bosques De Chile Pino que me da Una madera Bastante bueno De hecho Entre medio Podrían hacer Incluso una Semilla Como las Las típicas Piñas Ustedes han ido Alguna vez A algún bosque Pero han notado Que están llenos De esas piñitas Sobre todo En la época De otoño En el verano Son súper lindas De hecho De hecho Parte de las piñas Están llenas De semillas Adentro Que ustedes Pueden utilizar Para estas cosas Las piñas Ense mismas Son súper hermosas También Tienen una disposición Fractal Que les permite Aprovechar mucho mejor La distribución De la 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 semilla Cuando caen Porque al ser Sacudidas por el viento Suenan Y caen Todas esas semillas Por el suelo Y esas semillas Después germinan Y se forman Nuevas pinas Entonces si se fijan Trabajo que Un poco laborioso Queda bastante bien Cuando ustedes Lo aplican Con ese criterio ¿Ya? Con el criterio De distribución De triángulos Tienen que tener En cuenta Ese criterio Para poder hacerlo Porque si no Les va a quedar Cualquier cosa Súper rara Para no aparecer El pino Oregón Que ustedes quieran ¿Ya? Entonces fíjense Ahí tenemos Un pino oregón Pequeño Así que súper joven Pueden hacerlo Mucho más grande Obviamente Y podríamos agregarle Quizá Unas pinas Una pinas Y le voy a poner otra Finalmente Están cerca Del tronco ¿Te acuerdas? Quedan súper lindos Súper lindos Y quedan Parecen El árbol No tiene Como que Una forma Así Y parece árbol Parece súper bien ¿Ya? Ahora A ver Creo que tengo Un problema Que parece Que puse El video En privado Parece que lo emberré No importa Lo voy a colocar Ahora mismo En En Público Vamos a ver De todas maneras El video Va a estar siempre Disponible Para que ustedes Puedan verlo Por Por Youtube Más tarde ¿Cierto? Ya Entonces Otro árbol Que también Es muy Típico Que ustedes puedan encontrar Quizás En los paisajes Son los sauces ¿Ya? Los sauces Tienen una disposición De que Las ramas Caen Hacia el agua Porque O una Que están Muy cerca Del agua Necesitan crecer Cerca del agua Y lo otro Es que Las hojas De los sauces También buscan El agua Entonces Tienen esa Esa forma Como de caída Es el sauce Yerón Que le llaman ¿Ya? Ahora Un sauce Tiene una forma Donde está Su tronco ¿Ya? Y una Llega arriba Hacen que cae Una primera rama Y de aquí Las ramas Van cayendo De esta forma Una al lado A la otra Voy a colocarla Hacia Un mismo lado Porque usualmente Los sauces Yerón Tienden a buscar El agua En un lugar ¿Ya? Entonces Fíjense Como ustedes Arman la estructura Primero ¿Ya? Teniendo esa estructura Ustedes ahora Pueden Hacer la hoja Del sauce La hoja del sauce Tiene la siguiente Forma Fíjense Es una forma Que Esta es la rama Y cada una De las hojas Son un poquito Larguitas Se presiona Y Así acá Y van hacia abajo Tienen como Esta forma Se le alcanzan A ver bien Por ahí Esta es la forma Que tienen Las hojas Del sauce ¿Ya? Entonces Esas hojas Del sauce Las aplicamos Acá En este De acá Lo hacemos Con cada una De las ramas Político Esto es un trabajo Que es un poco Laborioso Pero es muy Satisfactorio Y es muy Relajante Porque va a depender Mucho del grado De detalle Que ustedes quieran Darle Pero de repente Tampoco es tan necesario Darle mucho detalle Porque a medida Que tú Dés un indicio De qué es lo que Estás haciendo La gente Inmediatamente Va a poder Reconocerlo Y al reconocerlo Quizá no es necesario Seguir haciendo Muchos detalles Pero eso va a depender Obviamente Del criterio Del pintor Va a depender De De qué es lo que Quiere comunicar Y qué es lo que Quiere decir ¿Ya? A medida que ustedes Hagan hojas En los sauces Va a quedar Super 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 Entonces Se fijan Para hacer esta aplicación De las hojas En los sauces Inmediatamente Da la sensación De precisamente Que es Lo que estamos haciendo En los sauces Ahora pueden hacer Muchas más Pueden hacer muchas más Ramas Yo estoy haciendo Algunas Para que ustedes Puedan visualizarlas bien La idea es que Segan igual Un montón Pero los sauces Tienen Un montón De ramas Que se ponen Unas con otras Etcétera Pero haciendo Unas dos O tres Ya da la sensación Perfectamente De que vamos a ver De hecho Esto lo podrían Convertir En un paisaje De la siguiente manera Podrían Por ejemplo Con un pincel seco De hacer una línea En un borde del agua Cada vez Presionen más A medida Que se va acercando Para dar una sensación De perspectiva Incluso En la parte Donde está El borde De lo que están haciendo Y aquí Con un pincel Diluido Hacen la forma Que está Por sobre el agua Con esto Ya da una sensación De que aquí Hay pasto Y aquí Hay un río Sin hacer muchas cosas Con tres elementos Ya pueden hacer Un paisaje ¿Se dan cuenta? Entonces Los árboles Son súper fundamentales Para poder hacer Paisajes Y para poder Dar una sensación Así como De clima Ya de lo que están haciendo Así que Busquen fotos Y practiquen harto Respecto al tipo De árboles Que van a hacer Les voy a mostrar Un último árbol Ya que Es un árbol Muy típico De acá de Chile Que es la Araucaria Y Están en Están de fama Una endémica O sea De Chile Que tú puedes reconocer Porque hay Distintos tipos Es un tipo de pino Hay distintos tipos Pero tú reconoces Inmediatamente Que llegaste a Chile Cuando viste una Araucaria A mí me pasó una vez Que hace unos años atrás Viaje a Argentina En auto A un lugar Que se llama San Martín Que es hermosísimo Camino Bariloche Y cuando veníamos de vuelta Bueno La Argentina Se caracteriza Porque es una pampa enorme O sea Una pampa que son Arbustos Sobre arbustos Sobre arbustos Hasta donde se te pierda De los ojos O sea Una locura Lo amplio Y lo gigante Que es esa pampa Entonces nosotros Hay una carretera Que va por el extremo De esa pampa Y nosotros Hicimos por cientos Y cientos de kilómetros Por ese lugar Subiéndose a la cordillera Porque nos veníamos De vuelta hacia Chile Cuando de repente Empiezan a aparecer árboles Y eso era raro Porque en la pampa No hay árboles Entonces Aparece un árbol Y después Empecé otro Y de repente Entre medio Una Araucaria Y fue como Ese momento Fue como que le dije Ay Estamos llegando a Chile Y de repente Aparece otra Aparece un 2 y 3 Y claro Habíamos ya atravesado La montaña Y se empezó a llenar De las caries Y efectivamente Ya estábamos llegando A A A como se llama A Chile Y fue muy bonito Así que Es una experiencia Que tengo Como súper guardada De hecho En ese lugar Que no me acuerdo bien Como se llama El paso Que pasamos No sé si fue Guajum O otro similar Pero en ese paso Hay un lugar Donde hay una Araucaria Petrificada Que era hermosa Así que Arriba De donde estaba El tope de la montaña Había una Araucaria Que era de color blanco Y su aguja Era de color dorado Estaba petrificada Quizá cuantos miles De años tenía No sé si alguna persona Había podido llegar Y escalar la montaña Y llegar hasta allá Pero Fue una visión maravillosa Yo alguna vez Tengo que volver a ese lugar Y ver si Encuentré de esa Araucaria Petrificada Solamente para tocarla Porque de verdad Que eran muy humosas Entonces La Araucaria Es una disposición Bien especial De construcción Primero Tiene que ser Una rama central La rama de la Araucaria Es más blanquecina Está como rodeada Por una De repente Algunos No sé Cómo decir Son como las líneas Negras Que están producto De como De la erosión No sé De qué cosa Pero Establece primero Una línea Levemente Transparente ¿Ya? Esto es importante ¿Qué es importante? Porque Luego Vamos a hacer Estas líneas Que las atraviesan Una al lado A la otra Que van alrededor Del tronco ¿Ya? Muy típico Así como De la Araucaria Que lo quería Entonces Ya teniendo eso Acercándose ya Como a la parte De arriba De la Araucaria Esta Esta crece muy La copa de la Araucaria Crece muy arriba Entonces Al estar ahí Voy a oscurecer Un poco Esto Y las ramas Que salen De la Araucaria Caen Pero vuelven A levantarse Tienen como Esta forma Y esas ramas Caen Y se levantan Y se atraviesan Unas con las otras ¿Ya? Tienen que ser varias ¿Ya? Porque después Sobre esta Vamos a construir Las Las agujas De donde crecen No les digo Es como de parte De la familia Del pino ¿Ya? Entonces Puede ser que Algunas Se caigan Incluso No hay Caguen Hacia abajo No hay Ningún problema Queda súper lindo Así Entonces ya teniendo Eso Ahí Vamos a hacer Esta disposición De la De la Agujas De la Araucaria Con el pincel Seco Y van También alrededor Hacia arriba De esta forma Y lo hacemos En Todos los bordes De la rama Empiezan Desde la fuerza Hacia adentro Los bordecitos Lo que va a suceder Es que después De estas cuestiones Si se fijan Se van a mimetizar Unas con las otras Ya que estoy ocupando Un pincel pequeño Pero pueden ocupar Un pincel grande También para poder hacerlo No hay ningún problema Se fijan Y se fijan En la medida Que ustedes Vayan llenando Al mismo tiempo Dejando los espacios Blancos Entre la rama Da la sensación Precisamente Que una de las Hermosísimas De la Araucaria Es que no solo Que están En nuestro País Acá en Chile Si ustedes Están viendo Este video De alguna parte Extranjera Lo invito Alguna vez Que si tienen La suerte De poder dejar A Chile Y que está Muy lejos O sea Sé que es difícil Porque de verdad Que Chile Está lejos De todo Si tienen la oportunidad De poder ir al sur De Chile Les aseguro Que van a poder ver Uno de los paisajes Más hermosos Que probablemente Van a ver en su vida Al punto Que probablemente Lloren de felicidad Porque de verdad Que son una locura Lo lindos que son Las comunidades Mapuche En el sur Han luchado Durante siglos Siglos y siglos Para poder conservar De la mejor manera La fauna Y la flora Del lugar Entonces Usualmente Los lugares Que están Muy cerca De lo que son Comunidades Mapuche Son los lugares Más hermosos Que pueden encontrar La verdad Que está hecho El link En nuestro país Dice Que es una copia Feliz De la edad Y parece Una Como un tipo De marketing Pero Si usted Alguna vez Lo ven con su ojos Se dan cuenta Que es verdad Es una locura El sur de Chile Es uno de los Más hermosos De éxito Entonces Fíjense Como que Habla Lara Oscar En este momento Podríamos Rellenar Un poco La parte De la copa Bien Y si se fijan Es un pino Muy típico De acá De Chile Muy 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 Típico Los que son Chilenos Lo van a conocer Y si son extranjeros Busquen alguna foto De la Aramcara Chilena Compárenla Y darán cuenta Que tiene Este tipo De construcción Ahora miren Si esto lo combinamos Con lo que vimos La semana pasada La semana pasada Vimos montañas Entonces podemos Lograr hacer Algo bien interesante De la semana pasada 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 Fíjense que lo que hicimos, combinamos la montaña de la semana pasada con tinta diluvida que está por detrás, junto con el araucario que está con tinta más de frente. Yo lo dejaría así, pero perfectamente podría colocarle quizá algún animal o más detalle, incluso podría hacer más detalle así como si fuera quizá el corte de una montaña. Voy a secar esto un poco esto. Voy a hacer unas prinas de pasto. El pasto libre, han visto cuando el pasto crece y crece de manera muy sin supervisión. La prina de pasto son enormes, igual el viento las mueve, llevan toda la audición así, muy hermoso. La verdad que ese tipo de cosas las puede ver solamente en el sur de Chile, quizá también en Nueva Zelanda, compartimos clima. Entonces esos paisajes que ustedes vieron alguna vez en el Señor de los Anillos están también por todo Chile. O sea, no por todo Chile, generalmente por el centro sur y sur sobre todo. Son los lugares que más van a encontrar este tipo de cosas. En el norte tenemos desiertos. Entonces, para ver todo lo contrario, van a ver en un lugar totalmente seco, pero con los cielos más limpios del mundo. Entonces, si tienen la suerte de poder ver la noche en ese lugar, se van a sentir absolutamente enanos, minúsculos. Se van a dar cuenta que en realidad son unos granitos que están flotando en una pelota de barro cuando vean la Vía Láctea con sus propios ojos. Lo más probable es que se pongan a llorar. Es una locura. Es hermoso. Así que, para luego pintarlo, no sé dónde hacerlo. Entonces fíjense, con muy pocos elementos, en este caso un árbol, una montaña y algunas líneas para poder definir un borde, quizá de una montaña que está un poco más al frente, cosas así, que tenga un paisaje, un paisaje hecho. Entonces, la idea es que ustedes sean capaces de poder combinar, combinar cosas. Ahí María José en el chat dice que se transportó al sur. Sí, porque nosotros los que somos chilenos, este es un paisaje que es muy típico del sur de Chile y nos evoca hartas cosas. O sea, en el sur también hay volcán, hay un volcán que es muy lindo. Bueno, hay dos que se ven muy bien, que el volcán Osorno y el volcán Villarrica. El volcán Villarrica también tiene unas reservas naturales muy cerca, donde también pueden sacarse fotos hermosas. De hecho, está activo. Entonces, hay tours en el cual tú puedes subir al volcán y mirar adentro cómo están las cosas. Y el volcán Osorno también, que es enorme. Entonces, prácticamente casi todos lados del sur se puede ver. Muy, muy, muy bonito. Y casi todas las postales del sur tiene ese volcán de fotos. Es hermosísimo. Entonces, como les decía, chicos, tanto lo que vimos con el pino, con los distintos pinos, como con esto, es solamente una pincelada apenas de la cantidad de árboles que ustedes pueden dominar. Bueno, o sea, traten de poder averiguar un poco, partiendo de algo de lo que conocen. O sea, salgan a la plaza, a las plazas viejas de su casa, porque usualmente las plazas que son nuevas están como construidas con árboles para que crezcan rápido. Entonces, no son muy desiguales, pero las plazas viejas o los parques viejos que tienen árboles muy antiguos, ahí van a poder encontrar árboles que son muy de la fauna, perdón, de la flora endémica donde ustedes viven. Entonces, ahí aprovechen y copien, vean qué tipo de árbol que hay, traten de poder ver el tipo de pincelada que pueden utilizar para ver las ramas. Vean, agarren una rama y vean cómo está dividida, vean cómo están las hojas. Y en eso ahí van a poder hacer una reconstrucción para poder construir árboles, parten por su casa. Y de ahí empiezan a expandirse para después empezar a combinar elementos para poder hacer paisaje. La próxima semana vamos a ver, vamos a hacer unos paisajes en conjunto. Vamos a agregar más elementos, elementos así como suelo, camino, ríos y todo ese tipo de cosas que hacen que un paisaje sea un paisaje. Entonces vamos a combinar varios elementos, vamos a hacer un paisaje completo, vamos a combinar elementos tanto de los árboles como las montañas como el... Antes de terminar, me gustaría conversarnos una cosita, porque esta semana es una semana bien importante. YouTube es un recurso que tenemos nosotros para poder dar estas clases o para poder hacer videos. Y probablemente este video quede para siempre en el momento histórico que estamos viviendo ahora. Entonces me gustaría hablar al respecto de lo que va a suceder. Que el día sábado, el día domingo perdón, domingo 25, nosotros tenemos un plebiscito en el cual vamos a decidir si es que vamos a hacer o no una nueva constitución. La última constitución que tuvimos acá en Chile fue hecha por la dictadura. Se hizo en cuatro paredes, unos militares, una junta militar se juntó para poder decidir cuál es la constitución, en la cual están basadas todas nuestras leyes. Y se hizo un plebiscito ratificador que en realidad fue con una pistola en la cabeza, la cual está con los resultados en los cuales no se dieron. No había partidos políticos, una constitución que no debería estar legitimada bajo ninguna circunstancia, sin embargo es la que tenemos. Entonces, debido a una serie de manifestaciones de las personas que ya no dan más con la injusticia aquí en Chile. El año pasado hubo una sublevación, el 18 de octubre, que venía dándose hace varios meses en todo caso. Si yo soy justo, podría decir que en realidad el gran movimiento que partió toda esta cuestión fue la marcha femenina en marzo del año pasado, donde hubo más de tres millones de mujeres que estuvieron marchando durante todo Chile. Entonces, ya después del 18 de octubre, cuando participamos todos, la clase política estaba tan asustada que el día, no recuerdo qué día de noviembre fue, me parece que fue el 11 de noviembre, firmaron un acuerdo, en el cual dijimos que hicieron un acuerdo y vamos a establecer que ahí era un plebiscito para la nueva constitución. Yo lo particular me deja relativamente conforme ese acuerdo, porque en realidad si nosotros hubiésemos seguido en la calle, podríamos haber sacado a estos tipos igual. O sea, el acuerdo fue netamente para poder salvar tanto al presidente como para salvarse a ellos mismos. Sin embargo, las políticas también se construyen en base de acuerdo. Entonces, el día de fin de semana vamos a decidir si es que hacemos una constitución o no. Yo lo particular estoy de acuerdo con hacer una nueva constitución. De hecho, me parece ilógico no poder hacerlo, considerando cómo se gestó la primera, la anterior, y tener la oportunidad de que nosotros mismos podamos creerla, porque esta constitución no se acaba con esto y que le vamos a delegar el poder a otras personas para que lo hagan. No, sino que también va a existir la oportunidad de que personas ciudadanas puedan postularse como constituyentes. Igual creo que esto no tiene precedentes en ninguna parte del mundo y ojalá que sea una elección para las demás personas, que los ciudadanos pueden ser capaces de poder gobernarse a sí mismos y de una manera buena y justa. Entonces, lo que viene esta semana es súper importante y, escucha, yo por mi parte, como les digo, estoy a favor de una nueva constitución. Yo apruebo que hay una nueva constitución y les pido a las personas que están viendo y que a lo mejor tienen un poco de miedo al respecto de que las cosas vayan a seguir igual y todo. Sus miedos están súper justificados porque de verdad que la clase política nos ha traicionado tantas veces que es como un poco lógico pensar de que nos van a embarrar una vez más. Pero creo que la única forma para que no nos vuelvan a embarrar es que nosotros mismos estemos presionando de la misma manera que presionamos el año pasado. O sea, no soltar bajo ninguna circunstancia la protesta callejera, la organización de asamblea en la calle, conocer a tu vecino, acércate a tu vecino, organícense en sus barrios y todo ese tipo de cosas de conocerse nos va a permitir eventualmente a nosotros ejercer un poder que después lo vamos a poder cobrar. Entonces, los invito a que sean parte de esta cuestión, porque al final hay hartas instancias en las cuales podemos decirnos si nos equivocamos, porque si por ejemplo esta cuestión falla y en dos años más la constitución no funciona, vamos a poder votar que la constitución funciona o no. Entonces, también hay espacio para los que muchos dicen que es mejor reformar la que tenemos a la que hacer una nueva, pero precisamente tenemos no solamente este periodo, sino que tenemos dos años para que salgan todas esas reformas. Entonces, si de aquí a dos años se hacen reformas y esas reformas son mejores que la constitución que estamos construyendo, entonces también hay una oportunidad. Entonces, creo que no tengan miedo en votar que se apruebe la construcción de la nueva constitución, porque vamos a salir ganando sí o sí, como sea. Bajo cualquier circunstancia vamos a salir ganando nosotros, porque al final nosotros vamos a seguir. Entonces, pero que no se queden solamente con el voto, no se queden solamente con esa cuestión, sino que traten de participar. Es un llamado que quiero hacer ya de mi parte, creo que es mi responsabilidad como como profe y como comunicador, el poder explicarle también cuál es mi posición, ¿cachai? Y ojalá poder darle también una nueva punto de vista que les permite a ustedes tomar una decisión a los que ya no han tomado la decisión todavía, quedarse ya muy poco a esta altura, porque quedan tres días, cuatro días por la votación. Así que eso fue hermosísimo. Los dejo con esta reflexión. Me alegra que hayan podido acompañarme una semana más. Entonces, les digo, suscríbanse al canal, ya, Sumi del Sur, acá en YouTube. Síganme en Instagram, acá en Sumi-Bajo-B del Sur. Y también estoy recibiendo, como ustedes saben, todas las semanas, su aporte a la cuenta de Paypal, paypal.me. Todo lo que recibo en la cuenta de Paypal, lo invertimos acá en el canal en cosas nuevas, y en luxe, en trípode y cosas que pueden servir para poder hacer mejores videos, ¿ya? Ahora, el objetivo es poder comprar una cámara extra para poder tener más visión de varias partes, pero bueno, eso va a depender de cómo nos está yendo aquí en el canal. Así que gracias por venir y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Los dejo súper invitados. Adiós.